Y precisamente en África las estimaciones señalan que 45 millones de personas en 14 países diferentes del continente se enfrentan a la escasez de alimentos a lo largo de este año, especialmente en los lugares afectados por la sequía. Mientras la ONU se prepara para presentar su informe sobre el estado de la seguridad alimentaria a nivel global, África está destinada a tener un papel prominente en el mismo. Esto se debe fundamentalmente a El Niño, un fenómeno meteorológico que ha alterado los patrones climáticos a lo largo del continente y que como consecuencia ha provocado un descenso en las precipitaciones. De acuerdo con el nuevo programa de ayuda humanitaria, esto representa el foco de las acciones de carácter humanitario. El país con un mayor número de personas en situación de necesidad con respecto a su población es Sudán del Sur, donde se estima que 7 millones de personas, un 60% de sus habitantes, se enfrente a una grave escasez de alimentos. En junio de este año, el Fondo Central de Respuesta de Emergencias de la ONU destinó 45 millones de dólares a combatir los efectos de la sequía en zonas de Somalia, Etiopía y Kenia. La mayor parte de estos fondos, unos 30 millones de dólares, irán destinados a Somalia, donde 2,2 millones de personas padecerán carestía de alimentos en septiembre, lo que representa un 40% más que en enero de este año. CGTN en español.